Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que ya estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo bebé, solo contigo bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú pero quiero que haya esa conexión Baby no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por hoy un par de veces Alguien que te ame, que tú lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego, baby, cenizas quedan Y nunca se quema, aunque estás ajena Y por allá, baby, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Al trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú pero quiero que haya esa conexión Baby no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a nada Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que mentí y ya no hay nada Es que tú me encantas Y ese mirar No me arrepiento que no hay nada No me arrepiento que no hay nada Si por allá, baby, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Al trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú pero quiero que haya esa conexión Baby no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú pero yo sí Porque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Un poco, bebé Música So take me away, it's some other place I don't wanna wait, oh my Indian summer Take me away, I ain't afraid Calling your name, oh my Indian summer Oh my Indian summer Oh my Indian summer We are green under the sun, we do our best to hide Innocence fading away as we learn the truth And we'll be anything that we wanna be Gonna get what's coming anyway So take me away, it's some other place I don't wanna wait, oh my Indian summer Take me away, I ain't afraid Calling your name, oh my Indian summer Oh my Indian summer Oh my Indian summer We crossed the borderline into our dream Nothing will ever be as real as this The flames won't burn our skin, we're thick as these And we know what we do, we live on like an echo So take me away, it's some other place I don't wanna wait, oh my Indian summer Take me away, I ain't afraid Calling your name, oh my Indian summer Oh my Indian summer Oh my Indian summer Oh my Indian summer Me llegas a duda que siempre estremece Si valgo algo, quién soy Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Porque la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en el interior siempre gritaban Todas buenas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré Lo lograré Sal de esta Lo lograré Lo lograré Sal de esta Ya no tengo miedo Lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro No ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro Toda mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada Que me asegura que no pasa nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté ya en mí En el interior no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgulloso lo lograré Lo lograré Lo lograré Sal de esta Lo lograré Lo lograré Sal de esta Tan muy bien Solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah All in love Pero no hay una tan muy bien Solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah All in love No tengo esas fuerzas Tengo el empeño Mejorarme como persona No soy de esos que no luchan Espero Que lo mismo hagas con problemas De tu vida no son condenas Se resuelven y ya está Lo lograré Lo lograré Sal de esta Lo lograré Lo lograré Sal de esta Tan muy bien Solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah All in love Right, right, right Tan muy bien Solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah All in love Way, yeah, yeah, yeah All in love 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.